¿Qué es el instrumento de percusión? Este instrumento que ven aquí se llama tambor de lenguas. Es un instrumento de un país que se llama Trinidad y Tobago, que se encuentra en el Caribe, en nuestro continente. Tiene aproximadamente 70 años de haberse inventado este instrumento. Se creaba a partir de los tanques de gas. Con esos tanques de gas hacían algunos cortes, como se puede ver aquí, para producir sonido. Es un instrumento de percusión. Recuerden que los instrumentos de percusión son todos aquellos que necesitan ser golpeados con nuestra mano, o, en este caso, con una baqueta, como este. Entonces, estos son los sonidos que produce. ¿Recuerdas este instrumento que estaba hecho con un coco? Todos lo pudimos tocar el año pasado, en la escuela. Este instrumento se llama Kalimba o Mvira, también tiene ese nombre. Es originario de Zimbabue, del pueblo de Shona. Esto está al sur de África. Tiene más de 3.000 años de existir este instrumento. Y se usaba, así como nuestro silbato de la muerte de la clase pasada, para comunicarse, para entrar en contacto con sus seres queridos que ya habían fallecido. Este instrumento ha ido evolucionando y se ha convertido en este. Ahora tiene esta forma. Tiene muchas más teclas. Sus partes son las teclas, una ceja o puente, y el cuerpo de resonancia. Funciona pulsando cada una de las teclas. Este es el sonido que produce. Con la Kalimba podemos tocar cualquier tipo de música. Les voy a mostrar un fragmento de una canción que se titula Somewhere Over the Rainbow. Un fragmento de una canción que se trata 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 de una Estos dos instrumentos que acabamos de conocer son de percusión y son, o empezaron, como un cotidiáfono. Este que empezó siendo un coco y con el tiempo se transformó en este instrumento. Este que empezó como un tanque de gas, como la base de un tanque de gas y se transformó en este instrumento. Quien sabe, tal vez algún día, en un futuro, veamos algún instrumento hecho de un popote, como nosotros construimos. Como actividad, vamos a realizar el dibujo de un kalimba. Ahora, como actividad adicional y para aprovechar la tecnología, yo les sugiero descargar un programa que emula a la kalimba. Se llama Kalimba Connect. Es este el programa. Se puede tocar varias canciones. Tiene un método muy interactivo, como si se tratase de un videojuego. Una vez que hemos descargado la aplicación, la abrimos y podemos elegir entre varias canciones. Yo aquí, por ejemplo, escogí una que se llama Jingle Bells. Es una canción navideña. Hay que seguir los puntos amarillos para hacer sonar la canción. Si no podemos descargar la aplicación, podemos utilizar una página de internet que tiene kalimbas virtuales para que podamos experimentar con ellas. Solo hay que pasar el mouse y van a sonar las teclas. Podemos cambiar la forma de la kalimba. Por ejemplo, de esta manera. O también invertida. Les dejaré el nombre de la página en los comentarios o aparte. Bueno chicos, espero les haya gustado la clase. Les dejo mi número telefónico, mi correo, para quien viene una foto con su dibujo de la kalimba. O un video probando la aplicación de la kalimba o la página. Probando, experimentando con ella. Cualquier duda, también estoy a sus órdenes. Que pasen muy bonita tarde. Gracias.